A Lomo de Mula Todo mezclado ¿Qué cosa es esa que desparpajo? Pobre con rico, indio con blanco Niña con niño, todo mezclado Qué sacrilegio, hay que pararlo Temblan la iglesia y el campanario A Lomo de Mula viene Entreverando Por donde pasa va proclamando Por cada casa va cuestionando ¿De qué nos sirve la independencia? Si no formamos inteligencia Si no partimos de nuestra esencia Cualquiera compra el que nada tiene Al que no sabe cualquiera engaña A Lomo de Mula Viene Alborotando Por cada casa va reclamando Por donde pasa va pregonando No somos libres Si no inventamos No somos fuertes Si no aprendemos a modelar Nuestro propio barro Ya que les gusta copiarles todo Imitenles ser originales Iguales copias de todos modos Ya que les gusta copiarles todo Copien lo bueno No copien todo Y cada día que pasa se ve más soño Simón Rodríguez Simón el Sabio Simón el Loco Simón que quiso hacer del mundo Un paraíso para todos Se fue quedando pobre y viejo Batallando solo En un infierno propio Simón que quiso hacer del mundo Un paraíso para todos Se fue quedando pobre y viejo Batallando solo En un infierno propio Simón Rodríguez viene 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 Simón Rodríguez viene